Me gusta muy poco el hecho de centrarnos en un número concreto para decidir si tenemos una buena o mala salud. Por eso no recomiendo a mis pacientes que se obsesionen con el peso y sus oscilaciones. Lo mismo ocurre con el índice de masa corporal. Sin embargo, el porcentaje de grasa corporal también es un número, pero en cambio este nos da mucha más información sobre tu salud que la que nos da el peso total o el IMC. Hoy vas a entender cómo calcular tu porcentaje de grasa corporal y cuál es el más adecuado, ya seas hombre o mujer. Pero antes, suscríbete para estar al tanto de vídeos diarios que mejorarán tu salud y tu vida. Borja, ¿cómo puedo calcular mi porcentaje de grasa corporal? Las formas más precisas no suelen estar a disposición del público, como es la absorciometría dual de rayos X o DEXA o la plicometría, Una técnica que precisa entrenamiento y mediante la magnitud de ciertos pliegues cutáneos en zonas concretas nos permite conocer un porcentaje bastante aproximado de grasa corporal. Al final, el método más usado, más accesible y más amigable para el bolsillo es la impedancia bioeléctrica. Muchas básculas funcionan como un impedanciómetro y te permiten calcular tu porcentaje de grasa corporal de forma aproximada. Eso sí, no esperes una precisión máxima. ¿Cuál es el porcentaje de grasa corporal ideal si soy una mujer? Pues depende a qué te dediques o cuáles sean tus hábitos diarios, tu genética y multitud de otros factores. Igual que no hay un peso ideal, tampoco hay un número exacto que refleje el porcentaje de grasa ideal. Pero podemos decir bastante más que esto. La mujer necesita al menos un 12-13% de grasa corporal para vivir. Por debajo de este porcentaje de grasa, el organismo empieza a mal funcionar. Se anulan funciones no esenciales como la función reproductiva, disminuye la líbido, habrá un deterioro de la piel, del cabello y una serie de síntomas que solo reflejan una necesidad de energía muy importante. En el hombre, no obstante, veremos cómo esto es bastante diferente. Mujeres, atletas profesionales pueden tener un porcentaje de grasa corporal entre el 13 y el 20%. Aunque son bastante bajos, para una mujer, si eres físicamente muy activa y entrenas mucho, puedes estar saludable con este porcentaje. En general, el rango más aceptable y consensuado se sitúa entre el 20 y el 30% de grasa corporal. En mi opinión, en el ambiente obesogénico en el que vivimos, es más saludable estar más cerca del 20% que del 30%. Por encima de un 30% ya hablaríamos de exceso de adiposidad, exceso de grasa, y nos estaríamos pasando, por lo tanto, de grasa corporal. ¿Y en hombres? ¿Qué ocurre en hombres? En general, los hombres tenemos menos grasa corporal y más masa magra que la mujer, lo cual explica las diferencias en los números, como ahora veréis. La cantidad más baja de grasa corporal con la que un hombre puede vivir sin comprometer su vida es de un 5 a un 6%, algo mucho más bajo que en el caso de las mujeres, como habéis visto. Hombres que se dediquen al fitness o que tengan una genética prodigiosa se moverían entre el 6 y el 15% de grasa corporal, dándonos un aspecto bastante definido, sobre todo si bajamos del 10% de grasa corporal. El porcentaje de grasa corporal en el hombre considerado estándar se sitúa en el rango entre 15 y 25% de grasa corporal, mientras que cuando se excede el 25% ya hablaríamos otra vez de un exceso de adiposidad, y la grasa empezaría a jugar en nuestra contra. Fijaos que indicadores como el índice de masa corporal, el IMC, que solo tiene en cuenta el peso y la talla, pueden dar lugar a error. Un culturista de 100 kilos y 1,70 se definiría en la categoría de obesidad grado 1, según el IMC. Por otro lado, personas con poco músculo podrían entrar en la categoría de normopeso, pero realmente tener un porcentaje de grasa corporal elevado. Si tu porcentaje de grasa corporal es elevado, lo primero que tengo que decirte es que tengas paciencia. No es algo que se modifique de la noche a la mañana y requiere meses de trabajo y esfuerzo constante. Tengo pendiente, chicos, por ahí el hacer un vídeo sobre si se puede eliminar realmente grasa localizada, porque hay mucha evidencia científica reciente o no tan reciente, pero que apunta a que sí, que se puede. Si os interesa, déjalo en los comentarios y me pondré manos a la obra. Y si quieres más vídeos como estos, dale al botón de suscripción para no perderte ninguno de los vídeos diarios que se suben al canal. Un fuerte abrazo, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir empoderando.